Emitido por la Coordinación de Estudios Estadísticos del Ministerio de Nación es un dato que se analiza en todos los años y en este año en particular también alcanza al primer trimestre del 2022. San Luis está primero en sueldo docente, la comparativa que se hace es el sueldo bruto de un docente de grado primario, de grado, con 10 años de antigüedad. El 78% de nuestros sueldos son remunerativos. Así que vamos, en paritaria se planteó, por ejemplo, desde el Estado Provincial migrar paulatinamente a remunerativos al 100%, pero vamos a seguir trabajando en pos. Lo que sí es importante es decir que es un Estado presente. Hay mucho por hacer, sí, pero a nivel nación nosotros somos el 1% de la Argentina y somos el primero en puestos en salarios docentes. Y esto es una realidad y vamos a seguir acompañando. La situación económica de la Argentina nos demanda a que estemos siempre atentos, nuestro gobernador el año pasado, por ejemplo, dio la cláusula gatillo, siendo la provincia que más aumento dio en toda la nación. En inicio del 2022, en paritarias, fue la provincia que más aumento dio y no interrumpió en ningún momento las paritarias docentes, que en la nación estuvieron interrumpidas lamentablemente durante dos años. Entonces, hay mucho por hacer, pero estamos presentes, estamos atentos, estamos cerca. Lo vamos a profundizar en este sentido. Gracias. Gracias.